Soy un polvado, el amor El brillo y lindo se ha escondido bajo una raña del sol Con otra raña menos frutal, con sus patas de morro no El brillo y lindo se ha escondido bajo una raña del sol Con otra raña menos frutal, con sus patas de morro no Conseguiré mi ventura, pues soy como el mismo amor Cuyas flechas son de llanto y el carca y el corazón Daré todo a los demás y lloraré mi pasión Como un niño abandonado Encuentro que se borró 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 Encuentro que se borró